Esta reseña va a ser chiquita porque voy a hablar sobre una recopilación póstuma de 11 historias publicadas por el autor desde el año 2002 hasta el año de su muerte en 2020. Tres de esas narraciones son inéditas. Carlos Ruiz Afón concibió esta obra como un reconocimiento a todos sus lectores que lo acompañamos a lo largo de la obra de su vida, que fue la saga del cementerio de los libros olvidados, que consta de cuatro hermosos libros. Asimismo, es un homenaje de su casa editorial al autor, un gran reconocimiento ya que este sería su último libro. Las historias son las siguientes. Número 1. Blanca y el adiós. Dos palabras, David Martín. Número 2. Sin nombre. Te vas a quedar de una pieza. Número 3. Una señorita de Barcelona. Vas a llorar amargamente. Número 4. Rosa de fuego. Una mezcla de novela histórica de fantasía es alucinante. Número 5. El príncipe del Parnaso. Historia de don Miguel de Cervantes Saavedra, Antoni Desempere, el facedor de libros y el eterno y diabólico editor Corelli. Número 6. Leyenda de Navidad. Oscura de misterio y fantasía buenísima. Número 7. Alicia Alalba. El remordimiento y la guerra. Número 8. Hombres de gris. Historia de asesinos. No voy a decir más. Es la mejor de todas. Número 9. La mujer de vapor. Historia de fantasmas. Número 10. Gaudí en Manhattan. Un joven arquitecto, una promesa y su maestro. Gaudí. Número 11. Apocalipsis en dos minutos. Tres deseos y un fin del mundo. Antes de leer esta recopilación, mi recomendación es que lean los cuatro libros de la saga para que entiendan y disfruten mejor de las historias y del estilo del autor. Son 220 páginas donde el autor, Carlos Ruiz Zafón, muestra una habilidad impresionante para usar varios géneros literarios de una manera magistral. Novela histórica, gótica, de suspenso, thriller, romántica. En fin, era un maestro. La descripción de los diálogos. Era un maestro en crear un relato dentro de otro relato. Era maravilloso. Estas narraciones son hermosas porque te tocan el alma. Esta es una de las características de este autor. Siempre te pasa eso. Sientes tristeza cuando terminas de leer y eso pasa porque sientes a los personajes. Sientes lo que los personajes están sintiendo. La narrativa zafoniana es asombrosa y su estilo oscuro, gótico, te atrapa sin remedio. Cuando terminas de leer, tu sensación es que no sabes si han pasado cinco minutos o cinco años así de intenso. Es una anotación. Las narraciones de Blanca y el adiós sin nombre y una señorita de Barcelona se publicaron por primera vez en esta recopilación. Los otros cuentos así fueron publicados con anterioridad. Así que recomiendo su lectura una vez que hayan terminado la saga de El Cementerio de los Libros Olvidados. Así que a leer y hasta una nueva reseña. ¡Chao!